¡Uy! ¿Quién me arregló a los poquitos? Está muy frío y sé a lo que sea, necesito mamá para que le dé calor. No te preocupes, pequeño. Ahora despertame de mi familia y yo cuidaré de ti. Te voy a llamar Pauca y vas a ver cómo vas a ser muy feliz aquí. ¡No hay nada! 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 ¿Quieres pensar en Pauca? ¿Qué quieres Paco? Mamá dijo que yo creo que ustedes somos hermanos después de todo, ¿no? Tú no eres nuestro hermano, eres asustado. No lo ves nosotros, somos muy bonitos. Tenemos plumas amarillas y suavecitas. En cambio tú mírate, qué feo eres, qué grises son tus plumas. ¿Quién sabe qué clase de hacer? ¿Por qué Paco no eres? ¡Fuego! 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 ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué no juegas con tus terzanitos? No me quiere, mamá. Dicen que soy muy feo. ¿Por qué soy tan distinto a todo, mamá? Dice para ser tan feo. Tú eres hermoso y tan hermoso. Hasta de temprano, mamá se da cuenta de esto. Tienes buenos sentimientos y el corazón de orichito. Eres especial a tu manera. No debes lamentarte por tu aspecto. Un día loco, todo será mejor. Ya lo verás, visito. ¿Paco, eres tú? No lo puedo creer. Todo este tiempo eres un cisne. ¡Wow! ¡Qué lindo eres, hermanito! Y pensar que te hicimos cosas malas antes. Yo y a la persona de mi mamá me enseñó que todos son valiosos, sin importar cómo nos veamos. Y a pesar de todo lo que ocurrió, te deseas tener una familia. Ya lo ven, papá tiene un corazón de oro y yo le pide. Ahora le abraza a mí que tenemos que ser más y menos que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!